Hola chicos y chicas de Marisita Colors. El día de hoy les muestro algunas bufandas que ya encuentras aquí en mi canal en YouTube. Esta está tejida dos agujas con trenzas y esta también. Son bufandas cuello. Yo las he tejido un largo y luego las he unido en el lateral. Igual esta. Estas cuatro están tejidas a crochet. Aquí utilicé el punto Maya. Aquí usé un punto Fantasía con el punto Abanico. Puedes tejerla de un solo color si prefieres. Aquí esta bufanda está tejida con el punto Puff o punto Piña o punto Bodoque. Y mi bufanda Odette tiene ojales y botones. Este tutorial ya tiene casi un millón de vistas. Bueno, ¿cuál bufanda prefieres? ¿Cuál te gusta más? Los tutoriales los voy a dejar en la cajita de descripción abajo de este video. En los comentarios también. Y al final de este video voy a dejar tres tutoriales. Solamente me permiten dejar tres tutoriales. Bueno, espero que me comentes y me digas cuál bufanda te vas a tejer. Sé que en Latinoamérica ahora está haciendo mucho frío. Por eso les muestro estos tutoriales. Aquí en Alemania estamos en verano. Por eso no me las pongo. Bueno, antes de terminar este video, quiero invitarte a que te suscribas aquí en mi canal. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita para que recibas todas las notificaciones que envía YouTube automáticamente cuando subo un nuevo video aquí en mi canal. Recuerda que también me encuentras en Facebook, Marisita Colors, e Instagram, Marisita Colors. Esta es una talla para niños. En realidad, el ancho de una bufanda cuello puede ser el ancho de un gorro. Así te puedes dar cuenta. De un gorro para bebé, un gorro para niños o un gorro para adultos. Esta bufanda Odette es muy sencilla. Solo usé el punto vareta, que también se le conoce como punto alto. Bueno, quiero agradecer a todos mis seguidores por siempre comentar, compartir y darle un me gusta a mis videos. Nos encontramos en mi próximo tutorial, que será un chaleco a dos agujas. Ya he puesto varios videos en Instagram y también en mi Facebook, Marisita Colors. Muchas gracias y nos vemos prontito. Besos y feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.